Escorpión Ivo, allá voy Amenaza neutralizada Baja confirmada ¡Vete aquí! UAV espera órdenes Baja confirmada Muerto, seguro Baja confirmada Baja confirmada Enemigo abatido Confirmado Baja confirmada Enemigo muerto Enjambre a la espera Baja confirmada Vamos en cabeza Enjambre en camino Baja confirmada ¡Ale papina! Sin munición Baja confirmada Voy a recargar, esperen ¡Ale! ¡Ale! Amenazate Baja confirmada Voy a recargar, esperen Enemigo baja confirmada ¡Ale capina no va a ir más! ¡Ale capina no va a ir más! Cañón vacío Unidad canina en su zona Bueno chavales, espero que os haya gustado Like, favoritos y compartir Gracias por ver el video